Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 6770, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy miércoles 16 de febrero nos acompañan los delegados de la empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento en las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogar la rebaja y efectos a nivel nacional y en el departamento del Cauca. En acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, estrella de la suerte, veamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte, vamos con el ganador que es el número 3064, el resultado lo verificamos juntos, ganador el número 3064, 364, número ganador delegado, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.